Cerrar con una canción de una mexicana, La Furcade Que habla de distancia, de las radices y dedicada a mi abuelo Oh, qué lindo Así que... Vamos a zaparla un poco Sigo cruzando ríos, andando selvas, andando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezca tú y una tarde suba una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque el sol me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Yo te voy... Yo te voy... Yo te voy... Yo te voy... Son la clave exacta de este tejido que ando caminando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Porque yo me oculté tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculté tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Facundo Galván, aquí en Radio Nacional Es que la radio pública No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas